Vamos a aprender a jugar Pika Pika, el último juego de GG Juegos de Mesa. En Pika Pika el objetivo es tener la menor cantidad de puntos posible. A medida que vas jugando cartas, se ponen formando ciertas situaciones que las cartas hacen que vayan a tu zona de puntuación. Si sos el jugador que menos puntaje obtuvo, ganas la partida. La preparación de la partida implica que mezcle bien el mazo y repartes tres cartas a cada jugador. Vamos a hacerlo así rapidito. Y ya estás listo para empezar a jugar. El jugador inicial va a ser aquel que se anime a hacerlo o bien lo definen de la manera que más le guste y en su turno el jugador va a tener que jugar una carta o dos cartas, pero lo va a tener que hacer de una por vez, porque cada vez que juega una carta va a tener que corroborar si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Si juega una carta y se cumple que hay cuatro del mismo color se lleva las cuatro cartas. Si juega la carta y ve que hay cuatro con el mismo número también se lleva las cartas. Al final del turno se haya cumplido o no alguna de las condiciones robo cartas del mazo hasta completar tres en mi mano. Ahora le toca al jugador que se encuentra a la izquierda ya que el sentido de ronda es horario. Y si se cumple alguna de esas dos condiciones te llevas las cuatro cartas involucradas inclusive la que acabas de jugar a tu zona de puntuación. Veamos un ejemplo. También te puede pasar que cuando juegues una carta se te cumplan las dos condiciones, las cuatro del mismo color y las cuatro la misma numeración. En este caso te llevas todas las involucradas y las ordenas por color en tu zona de puntuación, dejando en el centro de la mesa las cartas que no pudiste llevarte. Es el picante simple, las cartas más comunes en el juego las hay del uno al cuatro y de los cuatro colores que ven en mesa. También tenemos el picante ardiente que son cartas que están presentes en todos los colores con diferentes números y la vamos a identificar por el fuego que se caracteriza alrededor del ají y alrededor de la numeración. También tenemos al salero, no representa ningún número pero representa todos los colores al mismo tiempo y al final del juego vas a tener que decidir a qué color pertenece este salero para poder saber cómo puntuarlo. Y tenemos al diablito que representa los cuatro números al mismo tiempo como bien indica su carta pero no pertenece a ningún color y cuando está en la zona de puntuación vas a tener que separarlo del resto de los picantes. Vamos a tener también los tachos de basura, cuando los juegas en el centro de la mesa vas a eliminar todas las cartas del mismo color que estén presentes correspondientes al tacho que jugas. Si jugas el verde eliminas todas las cartas verdes. Tanto las cartas verdes que están en la mesa como el tacho se retiran del juego, ya no forman parte más de la partida. Y si la jugas y no hay ninguna carta al mismo color del del tacho directamente descartas y sale del juego la carta del tacho. Y cuando juegas el tacho de basura multicolor todas las cartas presentes en la mesa se retiran salen de la partida y van al descarte. Salvo si estuviera presente el diablillo porque no pertenece a ningún color así que quedaría en mesa. Por último están las cartas de tenedor que la tenemos de los cuatro colores y no representan ningún número. Sirven para completar la condición de cuatro colores y cuando esto sucede pasas las cuatro cartas al jugador que está sentado a la izquierda. Por ejemplo juego el tenedor y estas cuatro cartas pasan a la zona de puntuación del jugador de la izquierda. Además puede pasar que el tenedor ya esté presente en la mesa y cuando completas la condición de los cuatro colores esto también logra que le pases las cartas a la zona de puntuación del jugador de la izquierda. Del tenedor puedes defenderte con un contratenedor. Veamos el ejemplo. Completa la condición de cuatro colores iguales habiendo un tenedor en la mesa esto hace que las cartas se le llegue el jugador a mi izquierda a su zona de puntuación. Pero si este jugador tuviera un tenedor de cualquier color lo puede jugar y al jugarlo activa que todas las cartas pasen al jugador de izquierda para que vaya a su zona de puntuación. Pero que así a su vez tiene un tenedor de cualquier color lo puede jugar y esto hace que venga hacia mí todo. Inclusive los tenedores que usaron como contratenedor. Esta dinámica va a parar hasta que alguien o no quiera jugar un tenedor o que no tenga. Que sería mi caso. Así que todo esto va a mi zona de puntuación y las tengo que acomodar como habíamos visto por color. Cuando un jugador termina el mazo. En este caso yo jugué mis dos cartas ya y voy a completar mi mano de tres y se acabaron. A partir de ahora cada uno de los jugadores va a jugar una carta más incluyéndome a mí que soy el que agota el mazo y ahí se daría por terminada la partida. Cuando todos se han jugado su último turno las cartas del centro más las cartas que le quedaron a los jugadores se descartan y salen del juego. Ahora procedemos a continuación a sumar las puntuaciones de cada uno de las zonas de los jugadores. Claramente acá vemos que tanto Robot como Bob tienen la misma cantidad de cartas verdes con lo cual no hay una mayoría. Hay un empate y yo tengo mayoría en violetas, en rojas y en amarillas mientras que mis rivales tienen mayoría en verdes. Y procedemos a la puntuación. Tenemos más un punto por cada carta picante simple, tenedor, salero y diablito que tengamos. Pero por cada carta picante que tengamos va a sumar dos puntos. También se va a sumar menos diez puntos para que el jugador que tenga menos cantidad de cartas. Esto también se aplica cuando hay más de un jugador que cumple la misma condición, como es este caso. Todos los jugadores tienen cuatro cartas cada uno, ambos se llevan menos diez puntos. Por último tenemos que restar tantos puntos por mayoría de un crore. Cuando en la mayoría hay un empate no se puede aplicar esta unificación de restar. ¿Qué es lo que pasa con el color verde? Ambos tienen cuatro cartas verdes con lo cual no pueden aplicar esta unificación. Contrariamente yo tengo tres mayorías, la de violeta, la del rojo y la de amarillo, pero tengo que elegir una sola mayoría para restarme. Obviamente me va a convenir la violeta, que es la que más puntaje tiene, por ende me va a restar más. Uno, dos, tres, cuatro, porque estaba la doble, cinco. Es menos dos negativos, es mi puntaje para mi zona de puntuación. Y en este caso ambos jugadores tienen menos cinco puntos. Y aquí el jugador que tenga el menor puntaje será el ganador, pero cuando hay un empate no se comparte la victoria y se tiene que jugar una nueva partida con todos los jugadores incluidos. Para dos jugadores simplemente se elimina todo un color, incluyendo las dos cartas de tenedor y el de tacho de basura, y no se aplica la bonificación de menos diez puntos para aquel que tenga menos cartas. En el modo solitario vamos a tener que alcanzar o ir mejorando nuestro handicap de acuerdo a los diferentes niveles de puntuación que nos propone el manual. También se saca todo un color, incluyendo los dos tenedores y el tacho de basura, y se va a jugar contra el mazo. El mecanismo es el mismo, simplemente que cuando el jugador en solitario juega una carta, el mazo juega una carta. Y cuando yo juego dos, el mazo juega dos. No va a poder hacer contra tenedor el rival, en este caso sería el mazo, el automa, pero yo sí lo podría aplicar. El juego termina cuando se acaba la última carta y se procede a la puntuación como vimos. Estamos ante un juego fácil de explicar y rápido de jugar, y fácil de jugar y rápido de explicar, es recíproco. Un juego que el tenedor y el contra tenedor de esta mecánica es genial y va a poner picante a más de un jugador. Sobre todo porque lo tienes que combinar a esto con el tema de juntar menos cantidad de puntos en tu zona de juegos. Una locura. No es tan fácil de hacer como parece. Así que te invito a que lo pruebes, seguir las redes sociales de GG Juegos de Mesa, probar otros juegos que también tenemos tutoriales en el canal, y además suscribirte si todavía no lo hiciste, a darle like al video. Hasta la próxima. Adiós.